No, los culeros ya se fueron, los que ya tocaron Un aplauso chido para los garrobos, cabrones Los garrobos son Nada más el baterista Ya fuera el mamado, manda esta canción Se la compusimos A los que ya no están aquí en la tierra con nosotros, están allá en el cielo Todo el mundo tiene a alguien por quien rezar allá en el cielo Un aplauso chido para los puertitos que están allá, cabrones Que Dios los tenga santa gloria Esta canción se llama Yendo al Cielo Un alma que se va al cielo Que ya me puede tocar En momentos de sorrisas, violencia de felicidad Y me dejó su ego Vamos juntos a pasar Es la jornada que yo hice, la verdad que no se va a olvidar La frustración, la verdad que no se va a olvidar Entonces, la nostalgia se ha quedado ... No veo tu mundoully billму siempre, la verdad que yo quiera matar Un arma que se posee 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 Un arma que se posee